Y esto lo dice, así maestro, vamos Bota, 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 bota Vamos a bailar Dale, 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 cuelta Dale, 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 cuelta ¿Dónde está la asociación más alegre? Dale, 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 una poquita ¿Dónde está? ¡Báilalo! Quiero mirar por mi amor Quiero mirar por mi amor Quiero mirar tus ojos Quiero mirar por mi amor Quiero mirar por mi amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¡Y ya estamos! Vamos a recordarte Que me voy a ir a olvidarte Si todo me recuerda a ti En todas las manos Estás tú ¡Dense! Si no me rosa estás tú Si no me rosa estás tú ¡Dense! 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 Si me salto la cruz Estás tú Me salto con los cielos Estás tú ¡Dense! 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 La Vuelvida, La Vuelvida, La Vuelvida, La Vuelvida La Vuelvida, La Vuelvida La Vuelvida, La Vuelvida La Vuelva, La Vuelva 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 Un amor continuo, cuando me te quedo niña Una gente en mi sonido, tan esculta como toda Un error apretelado, que me escapa de las manos Un rostro de mi delirio ¡Qué rico! ¡Hola! ¡Esa gente va a salir hoy! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya se va a salir hoy! Donde está la asociación más solemne Por el año Ven, 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 ven Si, vos Palmas, y ya podemos arriba Palmas arriba Y ya palmas Palmas arriba ¡Ey! 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 ¡Sí! ¡Ey! ¡No sabemos! Amigos, ¿sabes? Santiago, no lo sabes Una mujer que aún es una niña No sabes quién es los que se sientan Es jovencita, ella es mi novia Amigos, ¿sabes? Santiago, no lo sabes Una mujer que aún es una niña No sabes quién es los que se sientan Es jovencita, ella es mi novia Amigos, si nos echan 17 años Amigos, ¿sabes? 17 años Se suprime el novio 17 años Su primer amor Amigos, si nos echan 17 años Amigos, ¿sabes? 17 años Se suprime el novio 17 años Su primer amor Es callante, mi vida inocente Y tiene la mirada Me tomo con la mano Y si te haces extraño Me abrazo, me abraza, me empieza a temblar Temblar de miedo Diciéndome que nunca había Seguido sensación Así es su vida Así es su vida Que sí, 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 que sí ¡Vamos a bailar así! ¡Vamos a bailar así! ¡Ahí va, soy feliz! ¡Ahí va! ¡Cómo dice! Es que añadan, te miro inocente y te haré la mirada Me tomo de una mano y si te hago el baño Me abrazo, me abrazo, me entres a cantar Me tomo de miedo y si no me equivoco Había sentido sensación así, en su vida Así, en su vida Ese es el amor, ese es el amor Ese es el amor, ese es el amor Que hagamos el amor, que hagamos el amor Que hagamos el amor, que hagamos el amor ¡Viva, viva, chicas! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vamos a bailar así! ¡Vamos a bailar así! ¡Dale, dale! Que hagamos el amor Que hagamos el amor ¡Oye, vamos a bailar así!